Ya se van los marineros Y cuando volverán Ya salen por el estrecho Los barquitos a faenar Ya salen por el estrecho Los barquitos a faenar Pa' las aguas de Marruecos En busca del Calamá Pa' las aguas de Marruecos En busca del Calamá En busca del Calamá En busca del tiburón En busca del Calamá En busca del tiburón Marinero, marinero Que vienen por el tribo Marinero, marinero Que vienen por el tribo En un barco trainero Yo me quisiera enrolar En un barco trainero Yo me quisiera enrolar Pa' traerme los anzuelos Madre la estrella pola Pa' traerme los anzuelos Madre la estrella pola Que bonita está la playa Desde la gavia mayor Que bonita está la playa Desde la gavia mayor Llena de pañuelos blancos Al viento diciendo adiós Llena de pañuelos blancos Al viento diciendo adiós Para los barcos de vela San Luca tiene un camino Y yo pa' volverme loco Tengo tus ojos Tus ojos que me canelan En la orillita del río Que cuando los veo de cerca 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 Pierdo sentido ¿Dónde estará el marinero? Que su barco no llegó ¿Dónde estará el marinero? Que su barco no llegó En la taberna del puerto Una niña preguntó En la taberna del puerto Una niña preguntó En aguas de Casablanca Los vieron desembarcar En aguas de Casablanca Los vieron desembarcar Y ni la virgen del Carmen Sabe cuando volverán Y ni la virgen del Carmen Sabe cuando volverán Para los barcos de vela San Luca tiene un camino Y yo pa' volverme loco Tengo tus ojos Tus ojos que me canelan En la orillita del río Que cuando los veo de cerca Que cuando los veo de cerca Pierdo el sentido Para los barcos de vela San Luca tiene un camino Y yo pa' volverme loco Tengo tus ojos Tus ojos que me canelan En la orillita del río Que cuando los veo de cerca Que cuando los veo de cerca Abierto el sentido Abierto el sentido